Slow my, my, my La reina del con Woo, woo Dímelo Así como te gusta Sencillo acapella Woo Agua Que tú estás en candela Candela Ya llegaron los del ambiente Con la reina del ginger Siempre el pacífico en talla Ey, 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 ey Mano arriba y la bandera Porque la vamos a romper Bien sencillo te lo damos Pa' que goces como Acapella Ey, ey, ey Ya, ya, ya Ey, 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 ey Acapella Ey, 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 ey Ya, ya, ya Ey, ey, ey Tanta nueva Easy Nobody to love would be easy Soportamos lluvias Soportamos crisis Ya tenemos huellas Dos de otros no han pisado Y nadie nos quita lo bailao Ahora sí Traigo mi ritmo pa' la pista Sabes que la vamos a tumbar De primer nivel los artistas Tú sabes, ya tú sabes, ya tú sabes Así como te gusta Sencillo acapella Woo Agua Que tú estás en candela 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 Candela, candela, candela Candela Uh Esto está a candela Ay Ya, ya, ya Ey, ey, ey Acapella Ey, ey, ey ей Te da en candela Haga el sonquitao, directo, explícito No te fíes en lo físico Vamos al grano, no demos vuelta Viva la vida, viva la protesta No somos rivales, amigos, despierta A todo el que es bueno, lo malo, lo tienta Yo escribo en femenino, también así rimo Aquí los dos paganos